¡Tú no me asustas, gigante! ¡No vas a impedir que encuentre el tesoro! ¿Estás hablando del tesoro especial? ¡Ese nunca podrás tenerlo! ¡Y el guanterete! ¡Ahora, móvanse! ¡Esto me está dando jaqueca! ¡Elliot, si no devuelves el guantelete, el señor león nos va a castigar! ¡No puedo! ¡El guantelete tiene poderes mágicos! ¡Lo necesitamos! ¡Tú lo necesitas! ¡Yo no! ¡No quiero que llame a papá! ¿Crees que el tesoro está en el sótano? ¡Claro! ¡Por eso no se nos permite ir ahí! ¡Si entiendo bien, a nadie le importa lo que pienso! ¡Como de costumbre! ¡Escucha, Mimi! Bajamos, tomamos el tesoro y luego le damos el guantelete al señor león ¡Ni hablar! ¡Tú no suerte! ¡Vamos a ser los primeros caballeros de la mesa redonda en recuperar el tesoro! ¡Genial! ¡Hace, sí, hace! ¡Elliot, oíste eso! ¡Sí! ¡No estamos solos! ¿De veras? ¿Crees que es el dragón? ¡Posiblemente! ¡Eso o un monstruo! ¡Elliot! ¡Es el dragón! ¡No me asuste, sucio dragón! ¡Oigan! ¿Ustedes nunca están en su aula? ¡Vengan acá! ¡Oigan! ¡Regresen! ¡Entonces, Mimi! ¿Encontraste a Elliot? ¡Ah, bueno! ¡Realmente!